Entre el Real Madrid y el FC Barcelona del MIG 2016, una final repetida ya el año pasado y que vuelve a medir a dos de las grandes escuadras, el fútbol español en este caso, el cuadro que dirige Mar Serra, el conjunto culé, que ha llegado hasta final después de eliminar en semifinales 3-0 al Alborá y al Real Madrid, por su parte, sufriendo más el conjunto Alejandro Dorado ganando por los penaltis, después un 0-0 en el tiempo reglamentario, 4-3 al Stock City, al conjunto inglés, ahí ven el tan anhelado cetro trofeo que quieren a ambos equipos, que se vuelven a retar y que van a medir sus fuerzas en este municipal de Pálamos, donde juega el Yagostera, el conjunto de segunda división, y que hoy, con estas gradas repletas, como pueden ver, no sé si lleno hasta la bandera, pero prácticamente para asistir a esta final en categoría Libin, como decimos, entre el Barcelona y el Real Madrid, un Barcelona que también sigue vivo en la categoría infantil en estos momentos, jugando la semifinal ante el Inter de Milán, y también en la categoría cadete, donde juega contra el Nastic de Tarragona, así pues, tres categorías donde el Barça opta a ganar este prestigioso trofeo ya del MIG, de la Mediterránea International Cup, que viene celebrándose en la Costa Brava, en la zona gerundense, en la zona de la geografía catalana, la provincia de Gerona, y que la gente, pues, evidentemente, tiene mucha expectación para saber, y más, una final como esta, no es una final cualquiera, si un Barça-Madre, aunque sea de alivines, alineaciones confirmadas, como pueden ver, con el Fútbol Club Barcelona, el equipo de Marcerra, Álvaro Aljama en portería, línea de cuatro para Pablo López, lateral derecho, Alex Valle, lateral izquierdo, línea de la defensa para Paul Muñoz y Diego Almeida, ahora, tres hombres en el medio del campo, Adriá Capdevila en el pivote, Alex Garrido, Pablo Paez, Gabi, como interiores, arriba, Pauk se agarra a la izquierda, Narcís Costa a la derecha, Adrián Bobi, como punta del ataque, el Real Madrid, el equipo de Alejandro Dorado, por su parte, equipo visitante, parte en este partido, con Ángel Hernández, será el que defenderá los tres palos de la portería, Merengue, con una línea de cuatro para David Jiménez, a la derecha, Gorka, Ribera, a la izquierda, Guillermo Pacheco, Iván Rovira, en el centro de la zaga, Alex Sánchez y Mario Martín, como doble pivote, y tres arriba con Jaime Amaro, Gonzalo García, y punta del ataque, el dorsal número 20 será Abraham Nobrega, todo preparado pues para que arranque este partido, máximo expectación para que arranque ya, e inicie este match, este duelo, esta batalla entre Real Madrid y Barcelona, el speaker y anunciando así pues, los prolegómenos de este partido, con el trío arbitral también ya vemos, encabezando los 22 protagonistas que saltan ahora, si pisan el verde de este municipal de Pálamos, para que empiece este partido, vistiéndose de gala el estadio de la Iagostera, el estadio también evidentemente del Pálamos, y la puesta protocolaria previa a que empiece este partido, bondeando la bandera que tiene que enlazar este partido, o esta presentación con el partido, aplauden también estos niños que son todos del 2004, es decir, tienen 11, 12 años prácticamente, y que se saludan ya como si fueran a final, una finalísima de la Champions League, una presión evidentemente que tienen un campeonato donde se van a medir al eterno rival, seguramente por primera vez en sus vidas, estos pequeños chavales, ahí ven caras de concentración, arengándose entre unos y otros para que salga del lado positivo siempre, este partido que va a durar 25 minutos por parte, y que en caso de no perforar la portería o no perforarla más de una vez, el rival se iría a una tanda de penaltis, de 5 penaltis, al mejor de 5 penaltis, y en caso de empate evidentemente ya al mejor de cada penalti, ya sería Alcao directamente al que tendría que ir esta finalísima, donde antes fotocall, momento para la foto, para esta instantánea, para tenerla ya, seguramente para el recuerdo, para la historia, pero la historia la van a escribir estos chavales, cuando veíamos al técnico Marc Serra, la van a escribir estos chavales en breve, aquí en directo, Barça TV, sin perdernos nunca ninguna de las hazañas que hacen nuestros niños, también nuestro fútbol base, en una semana también pues, una semana santa especial para el club azulgrana, después de que nos haya dejado un mito, un referente, quien para muchos revolucionó, y cambió el fútbol mundial, ya no solo del FC Barcelona, como es Don Johan Cruyff, ahí se saludan los capitanes, ahí ven como se entregan los banderines, uno y otro conjunto, están Pablo Páez Gaby, por parte del, Pablo López por parte del Barcelona, como capitán de este Alevín del equipo culé, que por cierto, en su competición, en la preferente Alevín, en el grupo 1, lidera con 66 dianas, 22 partidos jugados, 22 ganados, ningún empatado, por lo tanto, ninguno perdido, atención, de 217 goles a favor, y 14 en contra, una animalada, una barbaridad, los registros de este equipo de Marc Serra, en su grupo de la preferente Alevín, le sigue la dama a 5 puntos, y ya a 22 el Nastic de Tarragona, es decir que, Consolvencia está siendo el mejor equipo en categoría Alevín en Cataluña, el equipo que lidera Marc Serra, todo preparado para que empiece este partido, ahora sí, ya están dispuestos, blancos a la derecha, azulgrana, a la izquierda, solo falta el pitúo inicial, que lo va a hacer en breve, en muy breve, cuando aún se están anunciando, los onces iniciales, evidentemente, pitos por un lado, aplausos por el otro, grada dividida, corazones también seguramente divididos, las fuerzas también están a la par, para una final, entre Real Madrid y FC Barcelona, mira el crono colegiado, esperando el ok, esperando a que el speaker acaba de anunciar los onces de cada equipo, a punto de darle el ok al crono, va a servir el Real Madrid a la derecha, a sus imágenes, va a empezar defendiendo el Barça a la izquierda, y vamos a ver cómo se desarrolla este partido, que arranca en estos momentos, ya mueve el cuero el Real Madrid, era Mario Martín el que retrasa atrás para Iván Rovira, ahí está el central, recibida de Guillermo Pacheco, presiona un poco arriba al Barça, era Iván Segarra el que intentaba intimidar la zaga del Real Madrid, tocando, en este caso era Ángel Hernández, otra vez para sus centrales, Iván Rovira, intenta salir con el balón controlado desde atrás del Barça, pero el Real Madrid, perdón, pero el Barça quiere seguir presionando, ahí está Adrián Bobby, dificultando la salida en este caso de David Jiménez, manda un patadón arriba para la recupera el Barça, ahí está el cuero que se lleva en este caso, es buena, el esférico para Lech Garrido, ojo que puede entrenar buena jugada dentro del área, ahí estaba, intentando Gaby hacerse en hueco dentro del área, pero la acabó despejando el Real Madrid, un disparo desde la lejanía en este caso del jugador del FC Barcelona, ahí vemos a Almeida, será portería para el Real Madrid, llevarse garra también, dando indicaciones, balón otra vez para el conjunto merengue, el cuadro que dirige Alejandro Dorado, que intenta salir con elaboración, pero de momento la primera intentona no nos ha salido bien, sobrepasamos el primer minuto, de momento empate a cero, tablas en el electrónico, ahí va el patadón arriba, de Ángel Hernández, la recupera Bobby, ojo que se quiere hacer un hueco, Bobby sigue conduciendo, se escola un poquito Bobby, el rebote es para un jugador del FC Barcelona, sigue la jugada, Yalex Valle va a intentar chutar, se le va a ir desviado a la derecha de la portería, en este caso de Ángel Hernández, era buena en todo caso la intentona, por parte del dorsal número 15 del FC Barcelona, Narcís Costa, después de la jugada de Bobby, buena acción de Bobby, y desde atrás llegaba en este caso Alex Valle, jugando ya el Real Madrid, banda derecha, Ege Jiménez, otra vez Bobby presionando, la salida del conjunto blanco, está intentando intimidar, de momento la elaboración del equipo del Real Madrid, balón para el FC Barcelona, la va a sacar de banda Alex Valle, lo hace ya, reanudando el encuentro, ahí vemos al técnico del Real Madrid, Alejandro Dorado, ahí que se va en conducción, esa es muy buena, ojo que es Pablo Páez, Gabi otra vez, salió tras tabellado, no había falta, despeja finalmente Iván Rovira, intentará ahora conseguirla contra el Real Madrid, pero en velocidad, ahí se hizo muy fuerte, Pablo López, el capitán del FC Barcelona, patadón arriba de Alhama, buscando la referencia de Narcís Costa, fue falta finalmente, habrá posesión para el Real Madrid, no, era fuera de juego, en este caso del dorsal número 15, el FC Barcelona, salía de la posición dorsal, ahí en el patadón del portero, Ángel Hernández, y juega el Barça otra vez, escape de Vila, ahí está en el círculo central, abriendo la banda derecha, intenta oxigenar el juego ese, otra vez Pau se agarra en esta banda derecha, recorta bien delante de su marca, sigue haciendo la diagonal, ahí va Pau, el balón por dentro, el disparo directamente, a las manos fácil de Ángel Hernández, lo ha intentado otra vez Pablo Páez, Gabi, el dorsal número 14 del Barça, buena conducción de Pau se agarra, le deja el balón orientado con pierna azul, le salió muy bombeado, muy centrado, buena en dirección a portería, pero, con una excesiva fuerza, no tuvo muchos problemas en este caso, Ángel Hernández, juega el Real Madrid, es Guillermo Pacheco, banda derecha, intentaba encontrar en este caso, en el otro flanco, a David Jiménez, el balón se perdió por línea de banda, es esférico para el FC Barcelona, Alex Valle, combinando por dentro, ahí va el esférico en horizontal, buscando la incorporación, y lo hace bien Pablo López, se va al ataque Pablo López, ahí está otra vez, habilitando Pau se agarra, va a poner el centro, la acaba sacando la defensa, el Real Madrid, el balón dividido, se lo acaba llevando bien el equipo de Dorado, ahora puede construir una buena acción, ahí está jugando, por mediación de Alex Sánchez, balón arriba para la referencia, en este caso es Abraham Nobrega, intenta el centro, mal medido, también mal medido, el despeje de Pablo López, intenta cabecear ahí, en el centro del campo Alex Sánchez, pero, la recupera el Real Madrid, en este caso en tareas defensivas, es el 5 el que juega ahora, de primeras, se echó al piso, ahí era Jaime Amaro, el balón que ahora circula por el centro del campo, intentaba darle velocidad, en este caso Alex Sánchez, buscando por dentro, pero muy taponado, en este caso el centro de la defensa del Barça, ojo que esta puede ser una contrabuena para el Barça, es Bobby, ahí va Bobby, sigue un latiado, no al Bobby, sigue Bobby, se va a meter en el área, ojo que puede aún tener viva la jugada, sigue Bobby, se dio la vuelta, y ahí, acabó cometiendo la falta, se le cruzó bien, en este caso, Paul Muñoz, no perdón, era Iván Rovira, viene Iván Rovira en el cruce, y acabó frustrando totalmente la opción de Bobby, que se tiró al piso, pero ya desesperadamente, acabó cometiendo la falta, como veremos aquí claramente, ahí se revolvió, pero era una batalla, era muy difícil, por parte de Bobby, porque estaba prácticamente solo conduciendo todo el rato, ahí va el centro, otra vez, era Gabi, buscando la referencia de Bobby, entraba también, pausa y garra, por si acaso, pero, la saca el Real Madrid, ahí está, jugando por banda derecha, intento oxigenar el juego, se cruza bien, Alex, va y el lateral zurdo, cerrando en este caso, para que no pudiese prosperar, Gonzalo García, sacó un saque de banda al Real Madrid, la pone en liza David Jiménez, busca arriba otra vez al delantero centro, Abraham Nobrega, estaba cometiendo falta, agarrón, por detrás en este caso, su marca, Diego Almeida, Diego Almeida, el central del FC Barcelona, contundente el 3 del Barça, una buena pugna, un buen duelo físico también, ahí lo ven, muy emparejados los dos, y decía Abraham que le estaba agarrando por la, le estaba agarrando la oreja, en este caso en el forcejeo, el colegiado acabó cometiendo, o señalando falta del delantero, sobre el defensor Almeida, vale, en el centro del campo, la controla el Barça, es escérico para Gaby, ahí la intenta, cocinar el Barça, justo en la medular de ambos campos, la recubre el Real Madrid, era mala la entrega, pero arriba, buscaba el hueco, donde se pudiese hacer grande, en este caso Abraham, no pudo llegar, el que sí, blocó finalmente, fue Álvaro Aljama, para los intereses, el FC Barcelona, en este minuto 6 y medio, ya de la primera parte, en la final del MIG 2016, Barça-Real Madrid, se vuelven a medir, en categoría Levín, en este municipal de Pálamos, ahí estaba luchando el balón, era Pau Segarra, en posesión del Real Madrid, el que se da la vuelta ahora, es el 9, ahí está intentando jugar, Álex Sánchez, balón arriba, sale Alex Valle, por esa banda, caracole Alex Valle, se frena, pisa, acaba tropezando, un jugador del Real Madrid, ojo, la apertura en banda, va a intentar llegar, y lo va a hacer Pablo López, buena la carrera, finalmente, del 12 del Barça, el capitán, jugando de primeras con Pau Segarra, y se asocian el 12 y el 7, otro pase, bueno al espacio, ese es Pau Segarra, de primeras, buscando a Gaby, ojo Gaby, que puede ver con el retrovisor, que lleva por banda izquierda, Alex Valle, Bobby no llega, lástima, la tuvo ahí Bobby, no le tuvo fe, solo tenía que meter la puntera de la bota, era buenísimo, en este caso, el centro, de Narcís Costa, que he jugado otra vez, que interpreta las mil maravillas, Pau Segarra, y Gaby asistiendo, para que luego asista en el centro final, y la definición de Bobby, no pudo llegar, lástima, porque pudo ser el primero del partido, el primero para el Barça, en este caso, corta el esférico Pablo López, todo empezó, una arrancada por banda derecha, el lateral culé, y capitán a su vez, Segarra, el esférico acaba tocando en Abraham, decía que no, el colegiado da posesión para el Barça, Pablo López, la deja pasar Adriá Capdevila, desoxigena, y resiste al juego para Almeida, este para Alex Valle, el que intenta conducir entre dos jugadores del Madrid, la mete arriba, la corta la zaga blanca, el que juega en ese caso es Garrido, ahí va Garrido, sigue Garrido, se va de uno, de dos, elimina tres, ojo que le puede caer otra vez a Gaby, que caño de Gaby, sigue otra vez, el balón para Pau Segarra, puede chutar, paradón, córner, del Real Madrid, segunda llegada del Barça, está avisando el equipo de Marcerra, fíjense como están los defensores del Real Madrid, desajusten el flanco derecho al ataque del Barça, en el izquierdo de la defensa del Real Madrid, ahí vio un orificio, Pau Segarra, y como un gato, felino, felina la parada, esmerándose de lo lindo Ángel Hernández, ahí va al centro, al punto de penalti, no la despeja nada, y el disparo a Almeida, al palo, qué barbaridad, menuda caraja, monumental la que tiene la defensa del Real Madrid, y da córner el colegiado, interpreta que le ha tocado el portero, vamos a ver la repetición, cómo la controla con el pecho, y quizá la roza con el guante, en este caso, Ángel Hernández, no sé si suficiente para no meterse en portería, en todo caso, qué jugadón del Barça, y menuda también la caraja, ahí de la defensa del Real Madrid, ahora sí que la saca de primeras, al primer palo va a ser otra opción para el Barça, ahí va al centro, la saca con los puños, Hernández, le va a quedar a Bobby, la quiere luchar en el balón dividido, la gana finalmente patadón arriba de Pacheco, otro patadón en este caso, intenta ganarla por arriba y no lo hace, era Mario Martín, la consigue abrir a la banda izquierda, ahí la intenta tocar el capitán a hacerse el autopase, no puede llegar Alex Garrido, cortó otra vez el otro capitán, Pablo López, banda para el Real Madrid, será Gorka Rivera, el lateral zurdo, ya en territorio culé, es Abraham el que la protege de espalda, bien Pablo López trabajando en defensa, no la recupera, es estérico para el Real Madrid, otra vez Abraham Nobrega, pero la recupera el Barça, rápido otra vez en la transición, el equipo de Marcerra, intenta sorprender al contragolpe, ahora no lo pudo hacer es Almeida, el que reinicia jugada, a la banda derecha, a la banda izquierda, para Alex Valle, este de primeras otra vez, para Narcís Costa, es el que intenta subir el balón, buscando a Bobby arriba, pero le sale al paso Pacheco, ahí está Pacheco, con dos opciones, la saca Pacheco, pero la regula el Barça, otro balón bueno, ojo que puede ser buena, esa es Bobby, sigue Bobby, quiere disparar, otra vez el portero, Ángel Hernández, muy bien, atajando este balón, que no era tan complicado, dificultoso como el anterior, pero entrañaba su peligro, otra vez Bobby, haciendo la diagonal, mirando siempre al suelo, al estilo un poco Diego Costa, pero le pasó por debajo de las piernas, en este caso Guillermo Pacheco, algo aturdida la defensa Real Madrid, intentando parar los achaques, y los asedios del FC Barcelona, al que conduce ahora, escurriéndose muy bien, es el nuevo Real Madrid, cuenta con suena el centro del campo, está Pacheco, sale al paso, Alex Sánchez, el que cortaba el balón, pero con falta, sobre este chaval, Pablo Paez, Gabi, Pablo Paez, Gabi, y juega el Barça, con Pablo López, por banda derecha, busca en este caso, la incorporación también, y la ayuda, la triangulación, con Pau Segarra, la acaba cortando Gorka, es banda para el Barcelona, sigue la posición, para el equipo de Mar Serra, ahí va jugando, otra vez Pau Segarra, por dentro, buena, caracoleando, en este caso, Alex Garrido, sigue Alex Garrido, el centro, no va a llegar, finalmente, Narcís Costa, otra aproximación, culé, y otro susto que pasa, para la portería del Real Madrid, para el área del conjunto, que dirige Dorado, Alejandro Dorado, ahí dando indicaciones, Mar Serra, de momento, bien posicionado, el FC Barcelona, su equipo, que no está sufriendo, ni una llegada, del conjunto merengue, pero esto es muy largo, Ecuador, de la primera parte, en directo, en Barça TV, final del MIG 2016, categoría Levin, va a patear duro, lo hace Ángel Hernández, ahí va el cielo de Palamós, y intenta peinarla por arriba, en este caso, era Mario Martín, la regala Pablo López, otra cabalcada, por banda derecha, ahí está el incombustible, capitán del Barça, abre otro más, hacia el flanco derecho, el centro, de Pau Segarra, otra vez la saca, muy bien colocado, en este caso, Guillermo Pacheco, el hombre cierre, el Real Madrid, es Móraga el que la baja, no la puede controlar bien, y la regala otra vez, para el FC Barcelona, jugando el 6, Capdevila atrás, para Diego Almeida, sobrepasa línea medular, y a la divisoria, ambos campos, intentaba la incorporación, el ex Valle, no le salió bien, la recupera el Real Madrid, otra vez, la regala, el Real Madrid otra vez, en este caso, Alex Sánchez, buena acción individual, ahí va, jugando Capdevila, pedía falta, agarrón, no la contó el colegiado, es Móraga que la manda arriba, y ahora puede ser una acción clara, para el Real Madrid, ahí va, al ataque, Gonzalo García, y al capitán, se frena, intenta filtrar un cuero, no le sale bien, la corta Alex Valle, pone la puntera, finalmente Capdevila, Alex Sánchez, perdón, y acaba siendo banda, para el FC Barcelona, fue la única ocasión, con cierto peligro, y vemos la acción, otra vez, en este caso, de Capdevila, parecía que se iba en velocidad, así que el agarrón fue, pero no sé si suficiente, como para frenar la trayectoria, del 8 del Barça, ahí el que la buscaba, era Bobby, será banda para el, Alevín del FC Barcelona, que busca el primero, con insistencia, de momento las intenciones, más claras, las del conjunto de Marc Serra, ahí está, Adriacapdevila, otra vez jugando, con Garrido, de primera, es Bobby, que se deja caer, por banda izquierda, sigue Bobby, piden penalti, piden penalti, el colegiado da portería, como se han ido cuatro, jugadores del Barça, por el colegiado, la verdad que en directo, a mí me apareció penalti, habría que ver la repetición, habría que ver la repetición, ahí está Bobby, dentro del área, clarísimo, bueno, el penalti es fideral, el penalti es descomunal, pero descomunal, de libro, catedralicio, madre mía, qué barbaridad, como derriba, en este caso, Iván Rovira, a Bobby, y con razón, luego Bobby, se fue al colegiado, diciéndole, es que el penalti, fue muy claro, se fue al suelo, a desgarrido, sigue el juego, de momento, un penalti, que por desgracia, no ha visto el colegiado, es Moraga, hay dos jugadores tendidos, en el verde, ahí está un jugador del Real Madrid, el colegiado, que deja seguir, intenta bascular, ahora Alex Sánchez, buscando un balón al hueco, no va a llegar, en este caso, el capitán, ojo, el despeje será Almeida, se acaba metiendo, en un problema Almeida, pero, la saca bien para Alex Valle, no es bueno el despeje, le queda corto, la recupera, en este caso, David Jiménez, la regala otra vez, y es Alex Valle, ahí está Narcís Costa, la toca un jugador del Real Madrid, para la banda, a favor del FC Barcelona, banda para el equipo de Marcerra, y madre mía, lo que ha pasado, en 15 minutos, ya, una jugada bastante polémica, por lo menos el gol, el penalti, perdón, que no ha señalado, en este caso, el colegiado, ahí van buscando a Bobi, otra vez al espacio, tiene que salir Pacheco, achicando aguas, otra vez el, central del Real Madrid, que se queda ya, encimando a su marca, es Pablo López, el que la saca otra vez, para desoxigenar el juego Almeida, entre líneas, de primeras, que buen control, ahí está jugando otra vez, es Pablo Gaby, el disparo final, a las manos, de Ángel Hernández, otro aviso más, y otro detallazo más de calidad, en este caso de Gaby, y el disparo final de Alex Garrido, acabó atajando, Ángel Hernández, que buena acción individual de Gaby, Pablo Páez Gaby, otra vez, ahí está, recortando el 14, sigue Páez Gaby, se va el suelo, no hay falta, despeja defensa del Real Madrid, está Moraga, balón arriba de Moraga, otra vez buscando al hueco, otra vez para que se busque la vida, en este caso, Nobraga, Nobrega, no puede llegar Nobrega, jugando el Real Madrid otra vez, en el centro del campo, intenta construir, es Moraga, el que a punto de irse al piso, pero es como un tente en piezo, no cae nunca, en el centro de gravedad, muy bajo el nuevo Real Madrid, ahí le intentaron derribar los jugadores del Barça, no pudo ser, la recupera otra vez, Adriak Abdevila, para Alex Valle, la intenta pinchar, de primeras, otra vez Bobby, ahí está Bobby, sigue Bobby, hace la diagonal, deja atrás un contrario, pero no puede dejar al segundo, y esto puede proporcionar una contra para el Real Madrid, ahí va, en conducción otra vez, jugando Mario Martín, buscando otra vez a Nobrega, el balón dividido, es un patadón arriba, un despeje del FC Barcelona, ahora parece que no tiene dueño y señor el balón, intenta ponerle criterio al Barça, el balón otra vez buscando a Bobby, la despeja Pacheco, que se está haciendo un hartón, de sacar balones, a checar agua, Pablo López, recordando a derecha, ahí está el recorte, Pau Segarra, sigue Segarra, pico del área, sigue Segarra, y se le hizo un busque de jugadores ya, se le hizo de noche, al 7 del Barça, intenta presionar arriba a Pablo López, es Moraga el que la retiene, el que la pisa, el que la corta, el que la manda directamente, a que la juegue su compañero en el centro del campo, buscando arriba otra vez la carrera de Nobrega, confía mucho en el nuevo Madrid, pero de momento no está pescando nada, viene ahí Almeida, Narcís poniendo el cuerpo, la saca bien el Real Madrid, ahí está Martín, ojo que puede construir jugada, al hueco para Abraham Nobrega, le sale al paso, en este caso es Paul Muñoz, intenta torpedear el avance de Abraham, y lo hace bien, saca el balón el Barça, el disparo, Alex Sánchez, entre rechaces, intenta sacarla a la zaga del Barça, es Capdevila el que ahora la manda, arriba otra vez, para que la intente peinar Bobby, pero entre dos jugadores que eran el doble que él, hay falta, hay falta a favor del Barça, pero Bobby seguramente le está diciendo, bueno, esta sí, pero era más trascendental la anterior, la del penalti, la del penalti, jugando Garrido, por banda derecha, incorporación de Pablo López, ahí va, otra vez el doce, esta se garra, va a poner el centro, intentará peinarla Bobby, y se fue por arriba del marco, el Real Madrid no era Bobby, era Pablo Gáez, Páez Gaby, siempre está en todas el catorce, está en todas el catorce, el centro de Pau se garra, la peina, en este caso, seguramente buscando a Bobby, no creo que buscando portería, pero bueno, vete tú a saber, en todo caso, otra aproximación culé, Abraham, de primeras para Moraga, le está cerrando Pablo López, decide tirar la diagonal, la conducción por dentro, confía mucho en su calidad, el nueve, atrás otra vez, para el jugador del Real Madrid, intentaba tirarse al piso, no lo hizo bien Jaime Amparo, la controla con el muslo, en el centro del campo, es a Mario Martín, luchando en el cuero dividido, otra vez con Gaby, sigue Gaby, la recupera Gaby, buena incorporación de Gaby, ahí triangulando, el esférico para Gaby, otra vez Pacheco al suelo, otra vez Pacheco, se mete en un problema, ahí está jugando Cap de Vila, buen esférico para Gaby, y el pase al espacio era buenísimo, pero le acabó cortando, en este caso Jiménez, y otra recuperación del Barça, está teniendo la posición totalmente, Fútbol Club Barcelona, ahí está el 6, jugando otra vez Cap de Vila, ahora le robó la cartera, en este caso, Amaro, sigue Amaro, había falta, no, fuera de juego, del 7, el Real Madrid, lo vio ahí la auxiliar en su posición, justo enfrente, el pase de Amaro para Moraga, Moraga era el que estaba en posición antirreglamentaria, el que cayó, incurrió en posición de fuera de juego, y ahora el que juega Borbán de izquierda, es Gorka, emparejándose con el otro lateral, es Pablo López, la recubre al Barça, ahí está Segarra, sigue Segarra, pintando ahí al defensor, pero, falta, lo derribó Clara, el colegiado no tuvo ahora ninguna duda, para señalar esta falta, de Iván Rovira, el 4 del Real Madrid, acabó en este caso atropellando, al 7 del Barça, para intentar cortar su progresión, y va a ser por lo tanto una acción, para el equipo de Marse Garra, de Marse, vamos a ver cómo la tira, ahí estaban, Segarra, y va a ser parece Pablo López, el que la vaya a colgar, no, es Alex Garrido, el que la va a poner a zona de castigo, del Real Madrid, pierna derecha, tres jugadores del Barcelona, buscando el remate, ahí está el rechazo, el Real Madrid, ojo, un defensor que, ahí se acabó colando, Mario Martín, y le acabó cediendo el balón a su portero, en este caso Ángel Hernández, ahí emparejados, tres jugadores con cuatro, Real Madrid está en superioridad, el equipo blanco, pero ya hemos visto en, jugadas de estrategia anteriormente, como el Madrid ha tenido momentos de, una caraja descomunal, sobre todo pensando en aquella acción, en la que Almeida, prácticamente fusiló, a Bocajarro, la portería del Real Madrid, acabó tocando en el palo derecho, la portería del conjunto de, Alejandro Dorado, ahí banda, ahí justo delante del técnico que anunciamos, Alejandro Dorado, ahí banda para el FC Barcelona, la sirve Alex Valle, la corta en este flanco, derecho, el equipo del Real Madrid, intenta construir otra vez el Barcelona, desde atrás, ahí está jugando Almeida, Almeida se frena, la pisa, delante justo de la posición de Gonzalo García, el 8 del Real Madrid, el que la tira arriba con patadón, incluidos Paul Muñoz, buscando la referencia otra vez de Bobby, espacio, ahí tenía Gabi para buscar la incorporación, en este caso de Garrido, no pudo encontrar al 8, y esto, va a propiciar una contra del Real Madrid, ahí va, ahí va el esférico al, espacio, hay falta Clara por detrás, y agarrón, y seguramente, se intuye que será cartulina, lo es, Clara, además, esa no tiene ninguna discusión, amarilla para Adriá Capdevila, que aunque sea la primera, le está diciendo que es la primera, o que se acuerde del otro penalti, se no va, ni mucho menos a remediar la tarjeta, o la cartulina amarilla, agarró por detrás, en este caso el 21 del Real Madrid, era Mario Martínez, y esto va a ser una buena opción, para el conjunto blanco, antes prácticamente, de llegar al filo del descanso, vamos a ver, porque, hay una lejanía importante, pero se puede atrever, vamos a ver como las gasta, en el disparo directo, porque se intuye que, puede haber ahí también, una segunda jugada, justamente el 21, ahí va Martín, el disparo directamente, blocado por Álvaro, Aljama, primer disparo, y creo que el primero también, entre los tres palos además, del Real Madrid, jugando para Rovira, este para aquí, para, Diego Almeida, Almeida para Alex Valle, presionado en esta banda, Alex Valle, tiene que ceder atrás para Almeida, Almeida, reacción horizontal, para su otro, central en este caso, es Paul Muñoz, intenta salir de la cueva, Paul Muñoz, ahí está presionado, se mete en problemas, puede subsanar bien el error, en este caso, Paul Muñoz, de primeras, jugando ahora al Barça, baja a recibir, para circular balón, Adria Capdevila, el que recibió la cartulina amarilla, Almeida, Almeida, para Alex Valle, Valle de primeras, buena acción, en este caso, por banda, y lo intentaba, Garrido, tuvo que cortar por los anos, David Jiménez, el lateral diestro del Real Madrid, Valle, Capdevila, círculo central, abre a la banda derecha, y buscará la amplitud del campo, para Pau Segarra, ahí está, haciéndola de a una, le tira el desmarque por la derecha, Pablo López, lástima, le quedó muy corto el pase a Segarra, lo justo para no habilitar ahí, a Pablo López, al lateral del FC Barcelona, que va a ultimar, prácticamente la última ocasión, de esta primera parte, si no nos vamos a ir con tablas, al vestuario, y así es, final de la primera parte, de esta final Alevín, del MIG 2016, Real Madrid cero, FC Barcelona cero, tablas en el electrónico, se va a resolver la batalla, la segunda mitad, hasta ahora, Siga la actualidad del Barça, en Barça TV, abuelo, y así es, ¡Gracias! En el centro de un estadio emblemático. Roma 2009. Espacio Gastronómico. La nueva estrella del Camp Nou. Información y reservas en fcbarcelona.es Con el abono Jugador 12, además de apoyar siempre a tu equipo, disfrutarás de ventajas exclusivas y premios inolvidables. Si te sientes uno más del equipo, sé Jugador 12. Abónate al buen uso. Descubre los premios y ventajas en fcbarcelona.es barra jugador 12. ¡Suchuuוז Ramessi! ¡Bol! ¡Es boayo! ¡Maur! ¡Gol! ¡Aguant alei. Un gran gol. ¡Martha y Mar! ¡Lanje y Biel Cien! ¡Ya no! ¡No! Eso conamos el nec! ¡Un venture into Barcelona! Cada lunes en Barça TV os contamos qué ha pasado a lo largo del fin de semana en La Jornada. El resumen del partido de nuestro primer equipo, las mejores declaraciones, todos los resultados, los detalles tácticos que nos dejan nuestros futbolistas y mucho más. Cada lunes en la tele del Barça os hablamos de La Jornada y también del Barça femenino. Por ahí engancho a un partido en Barça TV y me quedo mirándolo, a los chiquitos también. La Jornada La Jornada Oh, if you need a hand to hold, I'll come running because You and I hold part till we die You should know We see eye to eye Heart to heart There are times when I cry because I shed no tears Your mind's so far away but your body is like me There are times when I just walked out your door And thought I'd never get to see you anymore It's okay Cause I know Cause I know you shine even on a rainy day I hope we see eye to eye Heart to heart Heart to heart Heart to heart Pues de vuelta estamos en el Municipal de Palamós Para asistir al que va a ser seguramente el desenlace De esta final al evento del MIG 2016 Entre el FC Barcelona y el Real Madrid Un partido que de momento Ha tenido muchas ocasiones claras Por parte del conjunto culé Pero que ninguna se ha materializado por ahora La más clara seguramente La que tuvo Almeida En un disparo que a bocajarro Le tocó al palo derecho Del arco Defendido por Ángel Hernández Que ha tenido que blocar O sobre todo intervenir en un par de tres ocasiones Sobre todo también en otra muy buena de pausa de garra Y que ha evitado Seguramente Lo que ya sería una ventaja para el conjunto que dirige Marcela Lo entiende ahora por banda derecha Sigue la iniciativa para el cuadro culé El asedio por flanco derecho de Pablo López La saca el Real Madrid Ahí está Capdevila Con la cabeza intenta cortar el 6 el Barça Pablo López recupera otra vez el lateral Incombustible está en todas Omnipresente El que lleva a Brazalete Capitán del FC Barcelona Almeida Intenta abrir a banda izquierda Donde estaba antes Alex Valle Ahí hemos visto también cambios Ya en las formaciones del FC Barcelona Veamos a Gerard González Y también a Iker Almena El que intentaba construir por esta banda Era Paul Malet El 17 no pudo llegar Será balón para el equipo que dirige Alejandro Dorado La corta otra vez Iker Almena Jugando el 10 Este es Antonio Caravaca Abriendo a banda derecha Intenta hacerse un hueco Y lo consigue Marc Jurado El corte finalmente fue Cargo de Gorka Rivera El lateral zurdo Se la manda otra vez para el Barça Ahí va Pablo López Jugando de primeras el Barça Reiniciando si hace falta la jugada Se trata de seguir elaborando Ahí se cayó al suelo En este caso Antonio Caravaca Le puede ser una opción de peligro para el Barça Porque el Real Madrid Tendrá construir la transición Pero finalmente la acabó cortando En este caso Bien en defensa El equipo de Mar Serra Buen caño Ahora el que le ha salido ahí De lujo en el Pol Malet Pablo López Ahí deja sentado el defensor Era Gorka Ojo que puede ser buena otra vez la jugada Por banda derecha Este es Marc Jurado Va al centro La rechaza el jugador de la Real Madrid Ojo Piden otro penalti Piden otro penalti Pero ya sin el balón jugado Bueno En caso de serlo Habrá sido clamoroso Porque Sin balón jugado ya A expensas de la repetición Y nos trae otra vez de dudas Pero Si vuelve a ser penalti Vaya partido Entonces está marcando también el colegiado Primer penalti sideral El que hemos visto La primera parte sobre Bobby Y ahora vamos a ver Porque estaba en el suelo Y al jugador del Barça Cuando pedía penalti El que intenta subir en este caso Era Paul Muñoz Otra vez Jurado Ahora sale mordido el balón Lo acaba Blocando el arquero Ángel Hernández Para los intereses El Real Madrid Jugando de primeras En este caso Saliendo con el central Gorka El lateral La manda arriba Busca una referencia Ahora construir Y van a la jugada Al conjunto merengue No le puede llegar finalmente A buen puerto En este caso El que la intentaba buscar Era el 7 del Real Madrid Era Jaime Amaro Gaby Gaby Ahí está jugando con Iván Rovira Le sale a la marca Iván Rovira Y falta Y tarjeta también para el 4 Equilibrado también En este cómputo Entre merengues y culés Primera amarilla Para el Real Madrid En este caso La ha visto el central Iván Rovira Para Por torpedear En este caso la acción Bueno y aquí Pues juzguen ustedes Parece penalti Infantil Pero Desentendiéndose Totalmente de la jugada El jugador Blanco Era dentro del área Evidentemente es penalti Bueno pues En fin Evidentemente No tienen que ser protagonistas Los colegiados Pero El primero ha sido sobre Bobby Muy claro Clarísimo Y ahí una falta para el Barça A él la va a otar Pablo López La manda arriba En zona de castigo La corta bien La batería En teoría El Real Madrid El que la recepciona Es Capdevila Recorta Intenta de primeras Gerard González Abría banda derecha Para Pablo López Tiene que otra vez Corregir su posición Y sale bien a entre dos Es Muñoz El central Se atreve Sigue con la cabalcada Sigue Muñoz Balón filtrado Es Malet Ahí sigue Malet Se hace un hueco Pues para El disparo Finalmente Corner Qué barbaridad Y otra vez que se salva El equipo de Dorado Y va el disparo Muy desviado En este caso La intentona de Marcurado Va a ser portería Y respiro De paso Bombona de oxígeno La que va a tener Que utilizar El equipo del Real Madrid Fíjense Polmelete Qué jugadón Qué jugadón Y por poco Ahí la intenta Pinchar muy escolado Ya muy angolado Iker Almena Qué mano Ha sacado otra vez Jiménez Ángel Hernández Perdón Qué manopla Ha sacado otra vez Para Don Felino El del portero Del Real Madrid Y ahí la cartulina Que ha visto en este caso En la acción anterior El que ha provocado la falta Erevan Rovira Juega el Barça Ahí está El que recorta Gerard González Por dentro Filtrando un balón Para construir con el 10 Al 10 En este caso Antonio Caravaca Le salieron dos jugadores Del Real Madrid Ojo que se han enganchado Ahí en el suelo La saca El equipo Merengue El equipo de Dorado De primeras Intenta construir otra vez Al hueco Antonio Luis Sánchez Que puede llegar La espeja La defensa del Barça La lucha Melet Sigue Melet Otra vez Melet La regala La defensa del Real Madrid Balón para el 10 El Barça Caravaca El boleón arriba La acaba sacando otra vez La zaga Merengue Aquí está González Intenta jugar por esta banda Pero acabó taponando Iván Fresnera Balón para el Barça Seis en la segunda parte No se mueve el marcador Pero de momento a los puntos El Barça merecería ganar Ha tenido las mejores ocasiones También la iniciativa El control del juego Y prácticamente no ha sufrido Ninguna acción En contra Intenta conducir ahí Amaro Balón al espacio Otra vez buscando La misma jugada de siempre Antes era Nobrega Y ahora el que están buscando Es a Luis Sánchez Antonio Luis Sánchez Pablo López Pau Segarra La toca a Gorka Es balón para el Barça Es escérico de banda Para el equipo de Mar Serra Vemos que hay un cambio Ahí por la banda Del equipo del Real Madrid Que se retiraba Ahora el 11 Dorsal número 11 En este caso Era Samuel Rodríguez Paul Malet Sale bien Pacheco De momento Siendo uno de los mejores jugadores Del Real Madrid Cerrando bien ahí El zaguero Del conjunto blanco Ahí banda Para el Real Madrid En la lucha Que intentaba ahí Pablo López También siendo uno de los jugadores Más correosos Del FC Barcelona El lateral diestro El capitán En este caso Cule Ahí va Gorka Arriba buscando la peinada De un compañero Se echa al piso Moraga No hay falta Qué buena acción Ahí de Jurado Sigue por la banda Buena Desoxigenando Ahora la acción para Caravaca Sigue Caravaca El autopase Lástima Se le fue demasiado Lo justo para recuperar Ahí la posición del Real Madrid Lo intenta Moraga Con Pablo López Increíble Cómo está Pablo López Bueno Vaya recorte Sigue Pablo López Qué acción individual Del capitán del Barça La pone a la derecha Ahí está Jurado Intenta caracolear Jurado Gana otra vez la línea de fondo Ahí va Jurado Va a poner el centro Pablo López Del disparo rebotado Madre mía De la que se está salvando El Real Madrid Y el balón Que sale finalmente de córner Madre mía De la que se está salvando Se está salvando El Real Madrid Increíble Pero cierto De momento 0-0 Qué jugada de Pablo López Y luego la cabalcada Descomunal Como un martillo pilón Por esa banda derecha Era al 2 Era más Jurado Otro córner Otro más a la derecha De la portería De Ángel Hernández Ahí va el primer palo La cierra Bien Pacheco No sale del campo Puede ser una segunda opción De centro Ahí la saca otra vez Rovira Intenta peinarla En jugador del Barça Otra vez Gabi Ahí está Paez Merodeando por la zona El que caracolea Intenta afinar Es Caravaca El 10 Bueno Se gusta Oh Qué lujo Ahí sigue Caravaca Y sigue el 10 Bueno Va a llegar El niña de fondo El centro Se va a quedar El vagón Ahí rodando Con un efecto extraño Madre mía La de cosas Que están haciendo Esos chicos Pero nos están Haciendo disfrutar Sobre todo Por qué no decirlo Por qué negarlo Los del Barça Sobre todo Ahí va Al cruce Intenta tirarse al piso Lo hace bien Camp de Vila Recupera al Barça Hay un dueño Un amo Un dominador absoluto Que es el conjunto De Marc Serrat Pero no perfora De momento No consigue agretar La portería Al Real Madrid Rovira Es Pablo López Increíble lateral Ahí sigue Pablo López Bueno Se va de dos Ahí eliminando contrarios Se va al piso Esto será falta Y por qué no tarjeta Qué barbaridad Lo que está haciendo Este chaval Qué lujo Se fue de dos Como si nada Otra vez más Qué conducción Ahí a la diagonal Y luego tienen que Derribarlo Atropellarlo Porque es que No había manera De parar a Pablo López Qué lujazo Ahí de Caravaca Ahí intentan Entre dos Poderse el Real Madrid Echarse al piso Pero Cómo se fue el 10 Qué calidad Qué caviar Está desprendiendo Esta Levin del Barça Madre mía Qué disfrute Qué goce Qué alegría Qué divertimento Se le falta el gol Vamos a ver si lleva ahora Aquí dice la segunda parte Aquí hay Mucha emoción En este partido En el Olympique de Palamos En el municipal Perdón de Palamos Ahí va el esférico El centro Zona de castigo Almeida de primeras Y el gol 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 Ahora sí Gol Gol Haciendo justicia Porque no El balón En segunda jugada De la primera Almeida No la sacó La defensa Al Real Madrid Y la aprovechó El 2 Otra vez Muy bien colocado Mar Jurado De piedra Se quedan Los jugadores Del Real Madrid Se hizo justicia En el municipal De Palamos Golpea primero El Barça A los puntos Lo estaba ganando Por goleada Marcamar Jurado 10 de la segunda Barcelona 1 Real Madrid 0 El balón de Almeida Y luego Mar Jurado Del 3 al 2 Y tira porque me toca Y luego Al segundo palo Al fondo de las mallas De la portería Ahora sí no pudo hacer nada El todopoderoso Ángel Hernández Tenía mucho hueco Para cubrir Se quedó haciendo La estatua Y ahí lo aprovechó Muy bien de cabeza Encontró El agujero Mar Jurado Para perforar La portería El Real Madrid Por fin Y es que lo merecía El Barça Es que estaba jugando De escándalo El equipo de Mar Sierra Es que estaba jugando De lujo Bueno lo está haciendo En presente También en pasado Pero evidentemente Sigue haciéndolo De una manera descomunal Es un estilo De juego inconfundible El estilo de juego Del Barça Es Madin Barça Es aquel estilo De juego que O aquella filosofía Que seguramente Muchos dicen Que el embrión Está en Johan Cruyff En paz descanse Pues sí Esa es la gran diferencia Entre Barcelona Y por ejemplo Real Madrid Y otros equipos Mamma mía Lo que juega este equipo Y solo son los alevines Son los más pequeños De la casa O prácticamente Los más pequeños Luego están los Benjamines Y también los prebenjamines La recupera Mar Curado En el centro del campo Ahí va Mar Curado El 2 Se echa al suelo No hay falta Balón arriba La busca en este caso Caravaca Balón dividido El Madrid ya Aturdido por momentos El golpe ha sido duro Ya que Lo avisaba el Barça Pero No llegaba el gol Ahora sí se transformó Y de momento Dice el electrónico 1-0 Para el equipo De Mar Serra Estérico para Gorka Ahí está intentando Ganar unos metros El equipo de Dorado De Alejandro Dorado Intenta ganar los metros Pero cada centímetro Hay que negociarlo Muchísimo Con cada jugador Del Barcelona Es banda A favor del Barça No tiene prisa El equipo culé Tiene el resultado A favor de momento De la balanza Descompensada En favor del Barça Y contra el Real Madrid Ahí va Almeida Busca salida de balón El central del Barça Se apoya en su otro central En este caso Se hace un buen autopase Y Gerard González Esférico ahora Que intenta merodear Con Caravaca Pero la corta El 5 del Real Madrid Ahí está muy bien posicionado En este caso Pacheco Otra vez Siendo el mejor en defensa Cerrando Muy bien Pacheco Derecha Izquierda Por el centro Está en todas Haciendo todas las coberturas Que puede Y más Achicando aguas Ahora lo intenta por dentro La triangulación El autopase Otra vez Buenísimo En este caso Era Eduardo Llorente No puede llegar No puede llegar a buen puerto Pero la acaba cortando El Barça La tocó finalmente Fue el capitán del Real Madrid Ahí ven el Dorsal número 8 Es Almeida Patadón arriba La peina Caravaca Le sale bien Intenta el autopase Por arriba En forma de vaselina Iker Almena Los dos hombres O los dos chavales Más corpulentos O con más altura Acabó ganando Almeida Y luego el balón Le cayó Flotando Volando Bombeado Suspendido Sobre la cabeza En este caso Demar Jurado Que la introdujo A la izquierda De la portería Al Real Madrid Inaugurando así pues El marcador De este Municipal de Palamos La final Del Mica Levin 2016 Estos dos equipos Que el año pasado También se vieron las caras En esta categoría Por cierto En Barcelona Que ya lo hemos hecho antes En categoría infantil Tiene al Inter También en semifinales Y el Cadete También Tiene al Nástil De Tarragona En semifinales Puede estar mañana En la final Juega el Real Madrid Balón a la izquierda Intenta desoxigenar Ahí va a llegar Moraga Y Pablo Moreno O Pablo En este caso López Va a intentar que no lo haga Y lo hace Corta Viene el lateral Balón buscando a Bobby No pudo rebañarla al 9 Pero ahora sí que la corta Ahí va Bobby Ecérico que se le escapa Bien también atajando aquí El 14 del Real Madrid En este caso Ismael Becouca Delante de La posición de Alejandro Dorado Su técnico Jurado Arriba buscando la carrera De Bobby Solo ante el mundo Pero llegó primero Y lo hizo bien En este caso Iván Rovira El central del Real Madrid Cerrando Ojo La presión aire Jurado Se podía meter en problemas Casi lo hace Gorka Jugando el 3 del Real Madrid Ahí está Pablo López Cortando otra vez Por lo sano Está siendo un auténtico puñal En defensa y en ataque El capitán Ahí va Relanzando con jurado Balón a espacio Para Bobby Buscaba a Bobby Había fuera de juego Ya había aparecido en directo Había fuera de juego Claro En el momento en el que intentó jugar O tocar el balón Contactar con el esférico Bobby Levantó la auxiliar El linier El auxiliar El banderín Mar Serra Ahí ven al técnico Nervios en los banquillos Queda cada vez menos Para que termine este partido De momento El Barça Que se está haciendo Con el torneo Con el MIG 2016 Una peta Gratacos En el palco De esto de Municipal De Palamos Otra vez Incurriendo un fuera de juego Bobby La pedía Pacheco Levantando el brazo Tenía razón El 5 del Real Madrid También el auxiliar Que acabó Levantando el banderín Segunda Segunda jugada Antirreglamentaria En la que incurre Bobby Ahí tirando el desmarque Pero Demasiado Demasiado pronto Quizá Ahí juega Rovira Por dentro Balón despedido Para Gorka Patadón Arriba del zurdo El Real Madrid La mata con el pecho Pero se le mal controla Abraham La recupera Pablo López De primeras También intenta jugar El Barça Ahora Al primer toque Con Marcurado Presiona en el centro Del campo El 8 Al ex Garrido Tienta salir por la banda Gorka Pero no lo consigue Va a ser servicio de banda Para el Real Madrid Se le acaban los minutos A este hombre Al conjunto De Alejandro Dorado Ahí va Jugando otra vez Pacheco Centro del campo Otra vez Jugando el Real Madrid Intentando juajar La jugada No lo consigue Bien la presión Bien la presión del Barça Era Iker Almena Intenta torpedear El ataque al Real Madrid Y ahora es el Barça La que recupera Pero Se precipitó El 11 del FC Barcelona Y es opción para Moraga Entre líneas Recibe bien Recepción al 9 Le sale al paso bien El central En este caso Paul Muñoz Bobby Cuero dividido La gana En este caso Robira Otra vez Pablo López Bueno Sale con todo Pablo López Bueno No sigue Pablo López Mamma mira Lo que está haciendo el 12 Qué barbaridad Qué lujazo Pero qué está haciendo Está vuelto loco Ha hecho un recorte Luego otro Luego una roulette Bueno Pero Qué barbaridad Qué locura Lo de este chaval Madre mía Lo que ha hecho Pablo López Encandilándonos Primero recupera Ahí es un guerrero Y aquí es un poeta Un artista Fíjense Se va transformando el 12 Qué barbaridad Madre mía Lo que ha hecho Pablo López Qué jugador tiene el Barça En ese flanco derecho La intenta Mar Curado La gana Ahí va el centro Bobby Al lateral de la red El 9 del Barça Otro centro Que nace De Mar Curado De las botas del 2 El que marcó el gol Está haciendo un puñal Por banda derecha El Barça Tiene dos martillos Pilones Pablo López Y Mar Curado Y una falta Con una catedral Agarrón Y por qué no Tarjeta amarilla La reclamaba En este caso Eduardo del Barça Falta clara Sin protestar En este caso Eduardo Llorente Está desbordado Desquiciado El Real Madrid Es que después De ver lo de Pablo López Ya es para Coger y Vamos Y aplaudir No queda otra Es que lo que ha hecho Pablo López Ha sido increíble Primero Recuperar el balón Y luego ya Vamos Cantar Como si fuera La acústica de Viena Ha sido pura poesía Lírica total Bueno Falta a favor del Barça Todo eso 19 de segunda parte Sigue ganando el equipo Pero es un margen corto Va a intentar Sendenciar Ahí va Caravaca Gol Que digo gol Golazo de Caravaca Dejando otra vez Haciendo la estatua Al portero Madre mía Del amor hermoso Que golazo de Caravaca Antonio Caravaca Quédense con este nombre Las tiras Les tiró Lionel Messi Con la derecha A la derecha A la escuadra De la portería De Ángel Hernández Así se quedó Perplejo Estupefacto Bucodilatado Ojipláctico Como le queda llamar El Real Madrid Que patadón Que zurriagazo Que golazo Madre mía Solo pudo mirar El portero Si Solo pudo ser Un mero espectador Sentencia al Barça Se llevará la final Del Mike Levin Ha pasado por encima Al Real Madrid Ha atropellado El equipo Merengue Ganará el mejor Golazo de Caravaca 21 Ya casi De la segunda mitad Barcelona 2 Real Madrid 0 Que golazo Antonio Caravaca Se ha quedado bien A gusto el chaval Seguro Que golazo Como bombeó Como bombeó el balón Como cogió aire Como cogió altura Y ahí está Ojo que va la carga El Barça Quiere más Quiere ya sentenciar Del todo Es curado Busca espacio El madrista Grogui El disparo El Madrid está en la lona Ya Está KO 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 Total ya No ha llegado a portería El Barça Prácticamente en todo el partido Ha sufrido en exceso Seguramente el Real Madrid Y finalmente la recompensa Para el equipo Que lo ha buscado Que lo ha merecido Para el FC Barcelona Ahí está Bobi Presionando Pero ahora el que tiene prisa El que tiene que llevar La iniciativa Es el Real Madrid Tiene que intentar Llevar las riendas Pero no puede Está atascado el Real Madrid Se le ha gripado el motor Atención El balón dividido La va a ganar otra vez El Barça Es Alex Garrido Intentará construir Ahí el centro Para Bobi Sigue Bobi Corner Olía el tercero El Barça Era Bobi La perdió Un jugador del Real Madrid El robo rápido Efectivo De Alex Garrido Vio el centro De la defensa Descolocada Desguarnecida Al Real Madrid Estaban todos en repliegue Y Bobi Ahí a bocajarro Casi se encontró Muy encima Del portero Que no sabe Cómo metiendo El cuerpo Ángel Hernández La mandó a Körner Era el tercero Del Barça Ahí va el Körner Muy cerrado Bueno Casi se la mete en propia El disparo Ahí errado Le sale Un misto En este caso Alex Garrido Era Gabi Almeida Atrás Almeida Para Alex Garrido El Barça Se va a llevar Esta final Ahí está Garrido Sigue otra vez Garrido Conduce entre tres jugadores Del Real Madrid Se la regala finalmente Jugando otra vez Abraham Martín La baja El piso Lo hace bien En este caso El 7 Ahí está Jaime Amaro Sigue Jaime Amaro Palón al espacio Es muy buena La incorporación En este caso Defensa Demar Jurado Estaba como cierre Ahí aguantando A la defensa Del Fútbol Club Barcelona Y balón de banda Y ahí se retira Bobby Buen trabajo Desgaste Del 9 Y ha tenido El tercer gol Del partido El tercer gol De las 4 Cule Que va a ganar Este MIG 2016 La categoría Levin El primer equipo En levantar el trofeo El cetro Tan anhelado Por tantos equipos El Barça Que ha dejado atrás Al Alboraya En semifinales 3 a 0 Al Total Fútbol Academy 4 a 0 en cuartos Y en octavos Al USA Soccer Stars Por 6 a 0 Y no ha recibido Ningún gol Por cierto En todas las eliminatorias Y Madrid por su parte Que pasó al Stock 0 a 0 y 4 3 en los penaltes Al Bic Por 1 a 0 en cuartos Y al Figuera 6 a 0 en octavos También sin haber recibido Ningún tanto Solo los 3 en los penaltis Del Stock Y ahora atención El robo Esta puede ser buena Ahí va jugando Gonzalo García El esférico Que centra No hay nadie Entre rebotes La saca Entre rebotes Y van malinas El FC Barcelona El disparo Pero muy desesperado Ya de poder Del Real Madrid Fácil para el arquero Del Barça Que prácticamente No tiene problemas O prácticamente No tiene trabajo Álvaro Alhama Intenta salir ahí Con Iker Almena Por banda izquierda Balón al espacio Otra vez para el 11 Va a intentar llegar En la carrera Le salen dos jugadores Del Real Madrid Que casi chocan Bueno, chocaron lateralmente Y sacan escupido El balón del terreno De juego 20 segundos 15 Ya llegaremos al final El Barça Se va a llevar Este MIG 2016 Ahí está la pugna La gana Paul Malet Sigue Paul Malet Le salen dos jugadores Del Real Madrid Está Martín Luchando otra vez Con Gaby Ojo El balón de espacio Es Paul Malet Había distante Torre central Y sigue conduciendo Se hace un hueco Recorta el disparo Al palo Al palo Paul Malet Tenía el tercero El Barça Y esto se va a acabar Final Final del partido Final del torneo Gol Partido Y torneo Para el Barça Que ha estado a punto De meter el tercero Para ya poner Prácticamente La guinda al pastel Fíjense ya La defensa del Real Madrid Totalmente rondida Y ahí Paul Malet Como en el jardín de su casa Ahí pudo recortar dos veces Buscar el hueco Y luego el disparo Tocó en el poste derecho O izquierdo Perdón De la portería De Ángel Hernández Y vean esto Deleitense Cojan un babero Lo que ha hecho Pablo López Ha sido una auténtica Animalada Una bestialidad futbolística Ha sido puro caviar Ha sido una poesía Entonada Vamos a los siete vientos Increíble como juega el Barça ¿A qué les gusta? Pues eso es La masía El fútbol base del Barça Esta es la masía Ahí están Los jugadores del Barça Disfrutando de lo lindo De lo que ha sido este partido Porque Es que realmente Han salido Han disfrutado Frase tan mítica Que puso De moda El Ex-entrenador del Barça Jugador Johan Cruyff Salgan y disfruten Y disfruten Pues esto es lo que han hecho Lo que han hecho esos chavales Han salido Han disfrutado Se lo han pasado bien Se lo han pasado pipa Encima han ganado Se han llevado el torneo Han pasado por encima El Real Madrid No ha tenido en ningún momento opción El equipo de Alejandro Dorado Ha sido sobrepasado Totalmente Vamos Por un equipo que lo ha hecho muy bien El de este hombre Marc Serrat No ha tenido compasión De su rival Ha sido muy superior Y el equipo de este hombre Que no puede hacer más que Bueno Pues buscar el consuelo Porque Será el subcampeón Nadie le había marcado Ningún gol En este torneo Pues ha llegado El Barça le ha hecho dos Bueno dos Pero Con dos palos Y con un penalti También recordemos Sobre todo uno Clarísimo En la primera parte Que no ha pitado el policial El Barça hoy Que A los puntos Ha goleado A los goles Ahí ven 2 a 0 2 a 0 Ocasión de 7 a 0 Para el Barça Y en disparos también Pues ha sido un apisonador Al equipo culé Evidentemente Con el 5 a 0 Y más recuperaciones Evidentemente Que las del Real Madrid Por lo tanto Pues ahí está El equipo del FC Barcelona Que va a recoger el trofeo Como mejor equipo Del MIG 2016 Ante la afición Ahí Desplazada En el Municipal de Pálamos Cuando las repeticiones De la celebración De la celebración Esta ha sido el segundo La piña Ahí como se han puesto Todos los jugadores Uno encima del otro El que lo pasa mal Es que está bajo el todo No tiene oxígeno prácticamente No puede respirar Y primero será turno Para los subcampeones Para que recogen el trofeo Ahí están los jugadores del Barça Felices como perdices Ahí están los jugadores Saludándose Unos y otros El Barça Que ha llegado Por lo tanto Hasta esta final Sin recibir un gol En la fase de grupos Después de la fase de grupos Ganó 6 a 0 En octavos Al USA Soccer Stars Luego lo hizo Por 4 a 0 Al Total Football Academy Y en las semifinales 3 a 0 Al Alboraya Y 2 a 0 Al Real Madrid Pero podrían haber sido Muchos más Subcampeón Al Real Madrid En la categoría Levin MIG 2016 Campeón Al Barça El equipo de Marc Serra Que además va En la preferente Al Ivin Superlíder 66 puntos 61 el segundo Que es la dam 22 partidos jugados 22 partidos ganados 217 goles a favor 14 en contra Una barbaridad Ahí ven Como lo celebran Los chicos de Marc Serra Evidentemente muy contentos Muy felices Por el trabajo Realizado Un buen trabajo Que al final Tiene su recompensa Saludando seguramente Ahí a los aficionados Y también a los familiares Que se han desplazado Hasta esta ciudadera Undense Ahí ven como están anunciando Las finales de mañana Final Categoría infantil La van a jugar El Barcelona Y el Español El Barcelona Que por lo tanto Ha tumbado Al Inter de Milán Y el Español Que ha ganado El Manchester City Mañana derbi En la final infantil Barcelona-Español Y luego En la categoría cadete Ahí el Barça Así que no ha podido Con el Nascite de Tarragona Que se va a medir Al Español también Por lo tanto El equipo periquito Que mañana tendrá dos citas Una cadete Ante el Nascite de Tarragona Que ha ganado el Barça En semifinales El Español en cadete Ha ganado en semifinales A la Spire Football Dreams Mientras en la categoría infantil Como hemos escuchado bien Por megafonía En el sonido ambiente Nos ha entrado bien Lo han escuchado ustedes Final de la infantil Será Español Que ha ganado el Manchester City En semifinales 0-1 Y el Barça Que ha ganado En la segunda semifinal Finalmente al Inter de Milán Final infantil Barça-Español Final cadete Nascite de Tarragona Español Bueno pues estos son El menú para mañana Para allá Las finales Que quedan También la juvenil Donde no está el Barça Y la final Que se ha acabado Colmando Que se ha finalizado Finicitado ya Ha sido la alevina En modalidad Fútbol 11 Evidentemente No están acostumbrados Estos chicos Que juegan en Fútbol 7 Fútbol 11 Ya es en categoría infantil Ahí ven a Roura También al director De Fútbol Base Con Altimira Al lado de Marc Serra De entrenador De esta alevina De esta alevina Del Fútbol Club Barcelona Estos chicos Que el año que viene Serán infantiles Que jugarán ya en modalidad Fútbol 11 En la liga En la liga convencional Y ahí están Subiendo el Stock City El equipo Semifinalista Igual que el Alboraya Cayeron en semifinales Contra Real Madrid Barcelona Respectivamente Ahí ven a Jordi Altimira Y a Jordi Roura Que son los encargados De que el Fútbol Base Funcione En la Casa Cule De que este engranaje Tan perfecto Siga Bien Engrasado De que esta cadena No pare nunca De sacar Buenos O fabricando Buenos Jugadores Y que por lo tanto Pues vaya suministrando Cada vez más A las categorías superiores Para acabar Con la finalidad Evidentemente Siempre El objetivo Del primer equipo Es esta pues La metodología Y el procedimiento A seguir Pero entre medio Evidentemente Hay mucho trabajo Hay muchos obstáculos Hay mucho sufrimiento También hay mucha recompensa Como la de hoy Para estos chicos De Marcela Para estos chicos De 11 o 12 de años Alevina De segundo año De último año Que verán Como van a recoger Este trofeo De la mano De la organización De este torneo De este prestigioso Mediterráneo International Cup De este MIG 2016 En la final de consolación Ha ganado el gironés Sabat En la otra En otro cuadro En este caso De consolación De los perdedores Ha ganado la final El gironés sabat El equipo local Por lo tanto El equipo de La ciudad de Girona El equipo gerundense En esta localidad Palamos Que queda prácticamente Muy cercana A Girona A unos 20 kilómetros Aproximadamente Y ahora sí Los campeones De la final Final Finalísima De verdad El FC Barcelona Levantará el trofeo Alevín Del MIG 2016 Ante el aplauso De la organización Y también De los miembros Del jurado Y de Ahí viene El mejor jugador Adria Capdevila El 6 del Barça Que viene una cartulina amarilla En este partido Ahí le felicita Al media También el central Están dando también Los trofeos A nivel individual Al mejor jugador Al goleador Al máximo goleador También ahí Ahí estaban también Enfocando O premiando Al jugador Del Stock City Como ven ahí No hemos podido Descifrar el nombre Ha sido el equipo Semifinalista Que cayó En la tanda de penaltis Con el Real Madrid Después del 0-0 En el Los 50 minutos Reglamentarios Cayeron 4-3 En los penaltis El equipo Británico Que quedó sentenciado Pues En esta penúltima ronda Y no pudo llegar A la final Donde se me Hubiera medido al Barça Ahí están Los subcampeones El Real Madrid Seguramente La medalla Que nunca nadie Quiere recoger Pero Que tienen que hacerlo Porque es lo que El protocolo marca Y lo que la competición Evidentemente Los valores A la competición Pues Marcan también Claro que sí El subcampeón También tiene que tener Sus merecimientos Y su reconocimiento Merecidísimo también Para los chicos De Alejandro Dorado Que se han visto Aplastados Apisonados Totalmente En esta final Con el FC Barcelona No han tenido opción O alguna Los chicos De Alejandro Dorado Por lo tanto Los jugadores Del Real Madrid Que se van tristes Cabizbajos Porque Han sido superados En todo momento Como decíamos En los 50 minutos Reglamentarios 25 por parte Que ha durado Este partido De la final De la final Levin Del 2016 Modalidad Como decíamos Fútbol 11 Aplausos Aplausos Trofeo 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 del 2016 Se lo va a llevar A las vitrinas Al museo A coleccionar Una más Para el club culé Para el conjunto azulgrana Cuando suena El himno de fondo Para ovacionar Evidentemente A los campeones Recibiendo las medallas El equipo de Marc Serra Ahí lo ven Premiados Galardonados Con esta Con este trofeo Que ven Del 2016 Categoría Levin Un equipo Que se podrá ir tranquilo Con los deberes Bien hechos A seguir compitiendo En su liga Que quedan Ocho jornadas Y donde Bueno Pues tiene que acabar De sentenciaria Las pensas De que la Dan Vuelva a tener un traspié Porque le llevan 5 al segundo Y 22 al tercero ya Pues asegurar Esta primera plaza De la preferente Alemina Grupo 1 Donde está encuadrado Este equipo De la Alemina Del Barça De Marc Serra Aplauso Para los chicos De Marc Serra Que levantarán El trofeo Del MIG 2016 Siendo el primer equipo Ganador Y galardonado En este En esta edición Del Mediterráneo International Cup Ahora sí Que parece Que la van a entrar Al trofeo Y con estas imágenes Por lo tanto Con la alegría Del equipo De la Alemina Del FC Barcelona Ganó El MIG 2016 Nos despedimos Esperemos mañana Poderles contar Más victorias Y más trofeos Aquí en Barça TV Pero sigan conectados Que sigue la actualidad Del Barça Adiós ¡Gracias! 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 Con el nuevo abono jugador 6 te sentirás uno más del equipo Para tenerlo, solo tienes que hacer un buen uso de tu abono Ven a todos los partidos en el Palau Y cuando no puedas, libera con el Sain Yura Con el abono jugador 6 Además de abono jugador 6